He estado con caleta de ansiedad hoy ya que preñe a mi polola XDD, tengo 18 Chitumare weón, no me dones más chitumare, tenes que, tenes que, no weón, no me dones más, no se preocupe weón Destination no me dones nunca más weón, por favor, usted vea nomás tranquilito, no se preocupe weón Lo va a necesitar más, te lo juro que si Destination weón, chitumare weón F por la donación anterior, pero un saludo al chachi